Estamos con Juan José Rivademar, Juanjo, licenciado en informática, él es director de coordinación de seguridad. Para que se den una idea, es el que dirige ese MOPU que hay, ese monitoreo urbano que hay en La Plata, en Debonat 74, que cualquier vecino se pueda acercar y ver cómo se trabaja día y noche, la verdad. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Cómo te va? Encantado de estar en tu programa, mucho gusto. Bueno, y un poco lo que decíamos recién, ¿no? Bueno, tu trabajo es muy visible, se ve en las cámaras, se ve en el MOPU que está ahí. Sí, sí, sí. Cada vez hacen más pisos porque cada vez hacen más cámaras. Un poco, para hacer un poquito de memoria, nosotros ya estamos hace seis años con el proyecto de seguridad y en su momento lo que permitió crecer un poco más rápido en este último tiempo es haber logrado una red de conectividad, una red en toda la Ciudad de La Plata. Nosotros desde lo público, desde el municipio, ya tenemos extendido aproximadamente 50 kilómetros de fibra. Entonces, eso más las antenas, hoy nos permite estar en todo el partido de la Ciudad de La Plata y poder implementar, como ya adoptó la ciudadanía, estas cámaras que son, digamos, en general, en forma disuasiva y se están integrando con lo que ahora se está viendo con más presencia, son las patrullas verdes, los botones antipánico, mayor luminaria. Y también, desde el lunes, en cinco corredores, en cinco barrios de la ciudad, también están viendo caminantes. Es decir, la ambición del Intendente, la idea de llevar adelante en forma integral una especie de seguridad urbana, lo estamos haciendo las 24 horas y cualquier vecino que le interese no tiene más que visitarnos sin pedir audiencia, sin pedir permiso, y nos van a ver, de alguna manera, corriendo, como estamos tratando de integrar toda una serie de baterías que, gracias a Dios, se están viendo en forma positiva. A mí me gustaría recordar que, bueno, la primera cámara se puso hace muchísimo tiempo, que fue de los primeros, ¿no?, de las gestiones de municipios que puso cámaras y que, bueno, cómo conforma este plan integral, ¿no?, no es de manera aislada. Claro, exactamente. O sea, a nosotros fuimos el primer municipio que instaló una cámara de seguridad y un poco la idea, que yo un poco me enamoré del proyecto político es a través de la gestión. Es decir, yo, si bien no pertenezco al cuadro político del señor Intendente, digamos, compré esa iniciativa de estar convencido de que la tecnología servía como herramienta de prevención. Yo aboco esa idea, pregono esa idea, desde mi formación profesional estoy convencido de que la tecnología bien usada y bien empleada es una herramienta terriblemente exitosa para contribuir con la prevención del delito. De hecho, se está viendo en la ciudad de La Plata y cuando uno conoce el barrio, recorre, va a los foros de seguridad, hoy la gente lo que pide es mayor tecnología. Sí. Entonces, no es algo que estoy tratando de que me crean, sino que nos pasa a diario cuando camina Gabriel, cuando vamos a tocar tembre, cuando... Entonces, el vecino es el que lo requiere. Eso quiere decir que ya no se discute si funcionan o no, si son efectivas o no, sino que viene ya el viejo cuento de la fazada corta. Es decir, una mayor demanda y una mayor presencia. Juanco, ¿y cuál es el objetivo del botón antipánico? El objetivo del botón antipánico en esta etapa tiene como objetivo primordial contener a los comerciantes. Lo estamos lanzando con los hospitales públicos y los comerciantes. Cada comerciante, a través de su centro comercial, se adhiere al sistema y tiene en su teléfono o en su computadora un dispositivo, el cual lo acciona y esa acción, ese oprimir el botón, dispara un evento en el MOPU. En una sala del MOPU, que está en el primer piso, ahí está gente de control urbano, gente de la guardia urbana, policía, tránsito y nosotros. Y automáticamente, al dispararse ese botón antipánico en una cartografía, se puede ver cuál es la patrulla verde o el patrullero o el caminante más cercano y pueden atacar con mayor eficiencia y con mayor rapidez ese inconveniente, esa emergencia, ese posible delito. Me han preguntado ya muchos comercios, ¿cuándo empiezan a adherirse? Sí, nosotros en el día de ayer miércoles, a las 5 de la tarde, nos reunimos en el primer piso del Palacio y entregamos los primeros 200 botones antipánico a un grupo de comerciantes que estaban reunidos a través de la FELP. Había gente también de los hornos, pero ahora lo que estamos tratando de hacer para no generar una especie de sensación de que hay 2.000 y dónde están y que se pierda un poco el modelo de gestión, estamos entregando en los 5 corredores seguros en los cuales están los caminantes, que si quieren brevemente se los enuncio, sobre diagonal 80 que va de 1 a 6, en 137 que va de 60 a 66, en calle 13 que va de 532 a Plaza Paso y en calle 8, digamos en el corredor comercial de calle 8 que va casi desde 42 hasta 51. Esos comerciantes, además de tener caminantes, patrullas urbanas, mayor iluminación y un promedio de 4 o 5 cámaras en todo el corredor, también cuentan con dispositivos, llamados botones antipánicos, el cual accionándolos suena en la sala municipal de monitoreo. Básicamente ese es el modelo de gestión. ¿Qué hay de cierto de que las cámaras que monitorea el MOPU pueden ser usadas a nivel judicial? Nosotros estamos en este momento respondiendo un promedio de 50 oficios judiciales, es decir, las cámaras nuestras, las municipales, las públicas, están homologadas, son cámaras que cumplen con la normativa vigente, estamos respondiendo 50 oficios judiciales. Esto quiere decir que nos presentamos en causas como prueba una tasa de 2.000 más o menos causas mensuales, lo que demanda mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero significa que están haciendo un servicio de utilidad también en la última parte del delito. Porque está claro que el delito tiene tres partes, es decir, una parte de inteligencia, es decir, donde se está por cometer el delito, que ahí es donde nosotros como municipio ponemos el mayor énfasis, que es la prevención. La prevención. ¿Sí? Una parte cuando está el delito infragántico, se está cometiendo, y una parte cuando se cometió y es la parte de prueba. Entonces, nosotros en general, la estadística que tenemos que en un 75% estamos haciendo prevención, es decir, las cámaras, las salas de operaciones sirven como herramienta disuasiva. Está comprobado que en todas las plazas, en todos los lugares donde hemos colocado tecnología, ya sea dispositivos de seguridad, cámaras, botones, mayor luminaria, el delito prácticamente ha desaparecido. Entonces, ahora, donde ocurre el delito, es muy difícil que una cámara detecte el momento que está ocurriendo ese delito. Claro. ¿Sí? No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Ahora bien, Sí, los operadores que ya están adiestrados, están capacitados y ya tienen la experiencia, se dan cuenta de situaciones anómalas. Por ejemplo, una motito parada más de 10 minutos de las 2 de la mañana en una esquina, dos motos juntas, dos personas en una motito, un auto que se para en Centenario y Cantilo más de 10 minutos. Entonces, esas situaciones las denominamos de prevención. Son situaciones que no decimos que se cometió un delito, pero es muy probable que hayamos contribuido a evitarlo. Claro, y aparte a mí me pasó una vez que vi en un programa de América que estaban las cámaras nuestras, ¿cómo lo iban siguiendo a medida que iban pasando por diferentes lugares? Claro. Seguían con un montón de diferentes cámaras. Las cámaras de América a nosotros nos permiten de alguna manera mostrarnos. Es decir, mostrar que tenemos, mostrar que existen, mostrar que las usamos. Pero en general, lo de América es una muestra para mostrar un 1% todo lo que hacemos todo el día. Sí, tal cual. ¿Cuántas cámaras hay, Juanjo? Hoy estamos teniendo 310 cámaras. Pensá, Inés, que vos fuiste una de las primeras que me acompañaste, que me ayudaste. La primera que tuvo cámara. Que pedí. Y arrancamos con nada. Y no para la puerta de mi casa, para vecinos. Y por ahí también, como concepto integrador, por ahí es bueno compartirlo, que además ahora de las cámaras que tenemos en la vía pública, los vecinos pueden ver que los predios públicos también están siendo metereados desde el MOPU. Es decir, la ciudad de los niños, el pasaje de Ardo Rocha, el cementerio, el mercado regional, todas las salitas de salud. Las salitas de salud pensá que eran salitas que estaban olvidadas, que eran tierra de nadie. ¿Todos los centros de salud tienen una cámara? Hoy estamos trabajando en un plan integral que los 42 centros de salud estén integrados al MOPU. Hoy arrancamos desde las de Villa Elisa para adelante, están teniendo las cámaras, el botón antipánico y la conectividad. Entonces, una persona que se atiende en una salita de un barrio de Alto de San Lorenzo, esa misma historia clínica la puede ver un médico en el Hospital Rossi. Antes tenía que ver una camioneta con un papel impreso para que lo vea. Son las cosas que por ahí tienen que ver con el día a día y no se pueden explicar porque la tecnología tiene eso. Nosotros armamos una red de conectividad que tiene múltiples usos. Entonces, uno visible, mediático, que está sirviendo hoy, que está de alguna manera de moda, son las cámaras de seguridad. Pero con la misma tecnología estamos utilizando hoy, para la seguridad, una batería de herramientas que se están viendo. ¿Y a corto plazo hay pensado poner más cámaras? Sí, digamos, en el proyecto municipal está planificado llegar al 2015 con 500 cámaras en la vía pública. Que no es solamente el casco urbano, como decía recién. Claro, si ustedes ven, como contaba Inés, anteriormente en las revistitas o algo, van a ver mapas en el cual el concepto de inclusión está claramente expresado porque la tecnología como medio de inclusión es altamente impactante. Hoy, cualquier barrio de la ciudad, Alto de San Lorenzo, el barrio El Rincón, Olmos, Ruta 36, están todos viendo como un mismo concepto y como un todo. Bueno, Juanjo, yo quería eso, ¿no? Más que nada que te conozcan, que vean quién está detrás de todo ese sistema. Yo por ahí les pido disculpas por ser demasiado técnico y demasiado... No, es que justamente lo que... Lo que trato es... No, porque aparte es claro, técnico pero claro. Sí, claro. No, no, pero o sea, por ahí lo que... Yo sé que aburre esto, pero por ahí, de a poquito, es una manera de invitarlos a que participen. A mí lo que más me gusta, si ustedes pasan por 946, no hay vidrios polarizados, no hay persianas, no hay rejas. Es decir, es una dirección de puertas abiertas y que lo hemos construido con el vecino. Entonces, a nosotros la mejor... Es decir, las 300 cámaras fueron elegidas por los vecinos. No elegí yo dónde va. Y no es aburrido porque la gente en la calle te pregunta eso. Te pregunta todo lo que te preguntamos nosotros. Creo que preguntamos como vecinos, ¿no? Es que sí, es que es lo que te preguntan en la calle. Yo le he mandado más de un vecino para que vean lo que es ese sistema que no tiene comparación. Y bueno, vos estás ahí arriba de todo eso. Y yo quería que te conozcan y que sepan... Yo igualmente, digamos, aprovecho por ahí, está de más decirlo, pero sirve. Es decir, que lo mío es un granito técnico que en realidad, digamos, hay una gestión atrás que tuvo una decisión política de invertir. Es decir, porque uno tiene un determinado recurso y decide dónde lo invierte. Sí, seguro. Es decir, lo que a mí me permitió fue en mi aspecto profesional llevar adelante algo que yo estaba convencido. Pero por ahí, digamos, yo no defino dónde poner el recurso. Entonces, para mí la gran valoración es, digamos, hacia la gestión municipal que decidió cuando nadie en la provincia, porque siempre hablan de Tigre, pero nadie en la provincia había invertido en tecnología. Este municipio en silencio estaba construyendo su red de fibra óptica. Seguro. Y hoy lo estamos viendo. Bueno, ¿qué es el objetivo? Hoy lo estamos viendo y, bueno, eso es lo que... El silencio. No, no, pero es importante remarcarlo de eso. Es decir, porque más allá de las modas, las modas y los medios... Nuestra productora se pone como nerviosa. Sí, sí, porque tenemos otra invitada más. Juanjo, te voy a volver a invitar cuando inauguremos acá las últimas del presupuesto participativo. Sí, es bueno aclararlo que estamos inaugurando próximamente, como bien tienes, Casco 1, Casco 4 y Villa Elvira. Y por ahí invito también a algún vecino y... Claro, totalmente. Y ellos que cuenten cómo fue la experiencia de elegir donde querían las cámaras. Les agradezco mucho, en serio, y un gustazo haber conocido a ustedes. No, gracias a vos por venir. Estamos con Juan José Rivademares, licenciado en informática, y dirige la coordinación de seguridad del monitoreo urbano. Destino Ciudad, dialogar, comunicarnos, disfrutar, despertarnos. Destino Ciudad, crecemos. Donde vive la cultura.